Hicimos una cita en el parque Juramos a Marce, muy sinceros los dos El cielo y las estrellas son testigos Juramos a Marce, muy triste, mi amor Tú dijiste que me amaba De pronto todo terminó No comprendo el motivo ¿Por qué tú me alejas, mi amor? No, 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 por favor Yo no te voy a alejar No, 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 por favor Yo no te voy a olvidar Hicimos una cita en el parque Juramos a Marce, muy sinceros los dos El cielo y las estrellas son testigos Seguramente aquí tú me hiciste, mi amor Tú dijiste que me amaba De pronto todo terminó No comprendo el motivo ¿Por qué tú me alejas, mi amor? No, 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 por favor Yo no te voy a olvidar No, 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 por favor Yo no te voy a olvidar No, 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 por favor Esa chica re bonita Te lo juro que me va a matar Esa chica tan hermosa A veces pensé que voy a volar Esa chica re bonita Te lo juro que me va a matar Esa chica tan hermosa A veces pensé que voy a volar Si no estoy con ella Yo la quiero ver Para echarme un baile Hasta amanecer Si no estoy con ella Si no estoy con ella Yo la quiero ver Para echarme un baile Hasta amanecer Vente mi negra Vamos a bailar Con ese queño Vamos a gozar Y tú dame quien te empieza a gritar Esto está rico Hay que vacilar Vente mi negra Vamos a bailar Con ese queño Vamos a gozar Y tú dame quien te empieza a gritar Esto está rico Hay que vacilar Esa chica re bonita Te lo juro que me va a matar Esa chica tan hermosa A veces pensé que voy a volar Esa chica re bonita Te lo juro que me va a matar Esa chica tan hermosa A veces pensé que voy a volar Si no estoy con ella Yo la quiero ver Para echarme un baile Hasta amanecer Si no estoy con ella Yo la quiero ver Para echarme un baile Hasta amanecer Vente mi negra Vamos a bailar Con ese queño Vamos a gozar Esto está rico Hay que vacilar Vente mi negra Vamos a bailar Vente mi negra Vamos a bailar Con ese queño Vamos a gozar Esta amiguita Empieza a gritar Esto está rico Hay que vacilar Vente mi negra Vamos a bailar Con ese queño Vamos a gozar Esto está amiguita Empieza a gritar Vente mi negra Vamos a bailar Vente mi negra Vamos a bailar Con ese queño Vamos a gozar Esto está rico Hay que vacilar Vente mi negra Vamos a bailar Vente mi negra Si tú quisieras, que me quisieras un poquitito amor Serás dueña de este corazón, no lo pienses tanto Solo te importa que yo te bese y la subas al face Bájale ya pues de ese amor que estás esperando Dame solo niña, dame una oportunidad Bájale un poquitito que estés Presumida Solo te pido que no sufra por tu amor Tú ya no tienes corazón Presumida Solo te pido dame una oportunidad No, 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 no lo pienses más Presumida Si tú quisieras, que me quisieras un poquitito amor Serás dueña de este corazón, no lo pienses tanto Solo te importa que yo te bese y la subas al face Bájale ya pues de ese amor que estás esperando Dame solo niña, dame una oportunidad Bájale un poquitito a tu estrés Presumida Solo te pido que no sufra por tu amor Tú ya no tienes corazón Presumida Solo te pido dame una oportunidad No, 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 no lo pienses más Resumida Resumida Solo te pido que no sufra por tu amor Tú ya no tienes corazón Tú ya no tienes corazón Presumida Solo te pido dame una oportunidad No, 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 no lo pienses más No, 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 no... Gracias por ver el video.